¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sistema de disparo diferente y de apuntar. También había un sistema simplemente para apuntar, creo, recordar. Un poco complicado para sacar las armas. Estos son ítems que aquí en la demo te salen así, pero van a ser lógicamente ítems normales. Aquí tenemos el sistema de inventario un poquito. Tiene unos controles muy raros, yo los he estado viendo ya y son unos controles muy raros. Dice el tío que lo irá cambiando y que es simplemente para probar. Contenedores, pues lo más normal del mundo. Ítems, pues bueno, nos avisa de que van a salir aquí y de que va a tener estos colores, supongo que según el nivel de rareza. Es que como veis aquí sale pues simplemente una textura que le ha puesto a los ítems. Y también nos dice que se pueden coger así, ¿vale? Simplemente. Estos son... a ver, se le puede... sí, se le puede disparar. No le pasa nada. Vale, aquí nos deja una hoja de ruta de lo que va a ser el juego. Vale, ya te digo que la demo tiene muy poquitas cosas, pero igualmente quería probar porque está todo el mundo hablando de este juego que es una maravilla, vaya. Vale, aquí simplemente nos dejan un poquito de mapa que ahora veremos si queréis. Y esto de aquí supongo, ¿no? Aquí más mapa, más casas y demás. Y otro mapa, no sé exactamente qué querrá decir con todo esto, ¿vale? Y aquí, pues bueno, tenemos formas para contactar con el tío. Entonces, a ver... Este arma recarga uno por otro, ¿vale? Pues es como... muy simple para lo que esperaba el sistema de apuntado. No sé si es que será cosa de este arma, ¿vale? Vamos a pillar este. Ya te digo que se pone... es un poco raro, ¿vale? Vamos a pillar este arma. Buah, como un mola tú. Vale, parece que no tiene puesta la animación de recargar a uno en la demo. Ya te digo, yo el sistema este de apuntado no lo noto. No sé si es que... No sé, tío. Pillamos esto. Se pone en el 2. Tengo muchas ganas de probarlo, lógicamente, con todas las funciones, con todos los NPCs, con... Con todas las historias, ¿vale? Esto no creo que me lo pueda llevar a la demo jugable, ¿verdad? Que bueno, la demo, ya te digo, creo que no tiene enemigos ni nada. Vamos a ver ahora en un momentillo. Ah, sí, sí que puedo entrar con esto, ¿vale? Pues como veis, es un mapa en el que, bueno, podemos ir con nuestra armita, pero yo creo que no hay enemigos, ¿vale? Es lo malo. Es una demo muy, muy básica y simplemente para que pruebemos algunas mecánicas y primeras impresiones. Aquí veríamos las cosas que habría, ¿vale? De hecho, esto lo he abierto antes y había aquí cosas, pero con la textura esta que no es nada, ¿vale? De hecho, puedo coger esto. Ah, mira, puedo encenderlo. Es que tiene unos controles muy extraños, ya te digo. De hecho, creo que de... No lo puedes coger desde aquí, ¿vale? Tenemos aquí vida, cuerpo, brazos... Supongo que el estado para saber qué podemos hacer y qué no. Eso se puede coger, pero como veis aquí no vale para nada. Y tenemos aquí, pues bueno, sueño, energía, hidratación, estamina... Esto no sé muy bien lo que será. ¿Vale? Supongo que temas de cordura y demás. Y luego todo esto... Que es muchísimo, muchísimas cosas, ¿vale? Muchísimas cosas. Recuerdan un poquito al scum, todo eso, y cosa que me da miedo porque era muy difícil. ¿Vale? Estaba muy... muy completo demasiado el sistema de... De medicina, por así decirlo, de curación del scum. Ya te digo, el sistema de respiración me sorprende. Porque de momento es normal, no tiene nada del otro mundo. Y decían que iba a ser espectacular. De hecho, él incluso ha dicho que cada arma va a tener un sistema diferente de respiración. Pero ya te digo, quizá... Quizá todavía no está implementado, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso tampoco se puede ver por el momento. O es que yo no lo estoy entendiendo, que también pudiera ser, ¿no? Esto se puede encender. Raro que se pueda hacer sin un mechero. También será cosa de la Actu, supongo. O sea, de la versión. Esto es de hoy mismo. O sea, la demo salió ayer, ¿vale? Y ya te digo, o sea, unas primeras impresiones súper tempranas. Y yo poquitas veces he pillado un juego en Early Access desde tan pronto, ¿vale? De hecho, es que esto no es ni Early Access todavía. Ah, mira, si le das a la X ves aquí... Pues varios detalles del arma, ¿vale? Tenemos ahí la mira. Condición del arma también. Capacidad de munición. El cargador, supongo. Sistema de disparo. Y el tipo de munición. Eso está muy bien, ¿eh? Aquí tiendas de campaña. También con este tema, ¿no? De los ítems que no se pueden prácticamente hacer nada con ellos. Simplemente por ver las texturas y cómo sería el tema del inventario. Yo creo que poquito más se puede hacer en la demo, ¿vale? Simplemente, pues... Pues estos... Estas mecánicas, que son muy poquitas. Vale, como de por sí se pueden probar muy poquitas cosas. He dicho, oye, por lo menos voy a probar lo que viene siendo todas las armas, ¿vale? Esto ya creo que lo he probado, ¿no? Entonces vamos a ponernos aquí esto. Ya voy pillando cómo se cogen bien las cosas, ¿vale? Para el que quiera ver temas de disparos y demás. Vale, aquí me... Este arma, pues, suele rentar tenerla en modo automático, ¿vale? Ahí si os fijáis abajo, sistema de disparo, semi-automático. No sé cómo se cambiará. Creo que no te deja por el momento, ¿vale? Vale. Este arma mola, y molaría más aún si tuviera el sistema este de respiración que dicen. Pero bueno, supongo que todavía, ya digo, no estará implementado. No se puede disparar desde la cadera, lo cual es bastante realista. ¿Vale? Porque suele ser un poco locurita cómo está hecho eso en todos los juegos. Y ya te digo, hecho por un exmilitar y demás que pone tanta atención en estos temas, pues, raro sería que pasara aquí también, ¿no? Vale, este arma también tienes que darle a la R cada cartucho disparado, ¿eh? Ok. Esta no lo he probado, es como la Galil, ¿puede ser? Sí, esta es la mítica Galil, creo. Vale, otro arma, que igualmente supongo que podría tener sistema de disparo rápido, pero que no encuentro el botón o no lo tiene a un puesto, ¿vale? Aquí tenemos la linterna que no he probado, me acabo de dar cuenta. Ya te digo, muy básica la demo, ¿vale? Demasiado, para mi gusto, pero, ya te digo, es simplemente que el tío ha querido darnos unas primeras impresiones. Quiero probar esta, por fa, a ver. Esta es la última, esta creo que es la que hemos empezado probando, ¿verdad? Vale. Ya te digo, las armas estas así, un poco más de cerrojo, tenemos que darle a la R por cada tiro, no por cada cargador. Supongo que esto también pasará en la vida real, no sé, no tengo ni idea, la verdad. Uy, le da justo en el centro, ¿eh? Ese no. Y ese, bueno, mejor, pero bueno. Pues aquí está, chicos. Quería probar, ¿vale? Aunque sea muy simple, quería probarlo, porque tiene muy buena pinta y quería probar, quería ir mirándole, echándole un vistazo a este juego. Desde, básicamente, el primer momento, que es la demo más, en su más básica forma, vaya. Así que nada, espero que os haya gustado lo poquito que se puede ver de esto. Que tengáis las mismas ganas que yo, cuando se vaya subiendo más cositas y tal, pues seguiré trayéndolo por el canal, por supuesto, ¿vale? Que le tengo muchas ganas. Y nada, ya sabéis que le podéis dejar un buen apoyo al vídeo, podéis suscribir para más contenido. Y sin nada más que añadir, me despido. Y nos vemos en la próxima.